Veníamos pensando que los microorganismos en general son cosas malas y la realidad es que eso es totalmente falso. El 99,99% de las bacterias son buenas. De hecho, en todo nuestro cuerpo tenemos bacterias y lo que nosotros hacemos es justamente estudiar un poco, en particular en el intestino, cuál es el impacto que tienen distintos compuestos, tanto en la resistencia a las bacterias malas, para poder establecerse ahí, como en las bacterias buenas que producen compuestos que nos defienden de que nos infecte una bacteria que nos puede causar una enfermedad. Y nosotros tratamos de identificar cómo funcionan estos compuestos, cómo las bacterias responden a estos compuestos, cuál es ese diálogo entre los compuestos, las bacterias y las bacterias entre sí. El trabajo se basa sobre el funcionamiento de ciertas proteínas de los gérmenes que permiten escapar de los antibióticos y defender el organismo en caso de enfermedades. La manera en la que el cólera determina si es un lugar seguro para infectar tiene que ver con estos compuestos. Entonces, en presencia de estos compuestos, el cólera no infecta. Entonces, estos compuestos podrían ser usados como estrategias para detener una infección. Eso por un lado. Y por otro lado, entender qué bacterias son las responsables de producir estos compuestos en el intestino y cómo se producen, en qué condiciones, nos permitiría usar estas defensas que tenemos adentro de nuestro intestino para evitar infecciones. Todas las bacterias en general tienen capacidad de producir estos compuestos. Se sabe que si no pueden producirlos, pierden la resistencia a los antibióticos. Entonces, entender cómo se producen también nos da una avenida para atacar la resistencia a antibióticos. La doctora en química explica que por un lado se hacen preguntas biofísicas muy fundamentales sobre cómo funcionan estas proteínas que nos pueden dar respuestas de cómo las bacterias responden a situaciones de estrés. El corazón del laboratorio es trabajar con unas proteínas de las bacterias que les permitan responder enfrente a estrés y eso lo aplicamos, tanto en bacterias intestinales, como es en este proyecto, como en medir contaminantes en agua, porque podemos agarrar a estos sensores que tienen las bacterias para ciertas situaciones de estrés y ponerlos en un tubo aislados y hacer sensores fluorescentes de contaminación en agua. ¿Llevó mucha investigación llegar hasta este momento? Bueno, la realidad es que empecé a trabajar en este tema cuando todavía estaba en Estados Unidos haciendo el postdoc y este tema se llevó buena parte de los primeros años del laboratorio. En este tema hay al menos dos tesistas doctorales trabajando que tienen sus tesis ya bastante avanzadas. y sí, el 80% de nuestra energía y nuestro trabajo de los últimos, mi trabajo de los últimos siete años está muy enfocada en este proyecto, así que sí, es un montón de trabajo. Bajándolo a lo que es la sociedad, esta investigación y este premio que ganaste básicamente, ¿en qué le sirve al individuo? Bueno, yo creo que por un lado está la idea aplicada más directa, que es si tenemos estrategias para luchar contra la resistencia antimicrobiana o con las infecciones bacterianas en general intestinales, eso es algo que redunda en un beneficio para la sociedad entera. Entonces, más allá de la parte aplicada, el premio tiene mucho que ver con la parte de ciencia básica, de tratar de entender cómo funciona este proceso, que uno piensa que esto no tiene ninguna aplicación en la sociedad, pero construir una comunidad científica sólida, que se estén formando nuevos doctores en Argentina, que estemos trabajando en un tema en el que Argentina no trabajaba tan activamente antes, es gran parte de lo que se premia y es un valor en sí mismo para la sociedad porque nos permite tener soberanía del conocimiento, que es algo que nos va a permitir no solo resolver este problema en particular, sino muchos otros. Por el reconocimiento, la doctora Capdevila, quien dirige un grupo de siete científicos en el Laboratorio de Físico-Química de Enfermedades Infecciosas, recibió un premio de 15.000 dólares para profundizar sus investigaciones. Yo creo que el premio para nosotros es un incentivo muy grande, en el sentido de tener soporte económico en este momento, de tanta incertidumbre, es algo fundamental, y también creo que tiene la particularidad de incentivar particularmente a los investigadores jóvenes, que es algo que la mayoría de las distinciones no hacen o están empezando a hacer, y esperemos que haya muchas más en esta dirección. 15.000 dólares que vienen de fondos que pone Josefina Leluar, que es la sofrina y ahijada de Luis Federico Leluar, el fundador de este instituto y además uno de los premios nobles argentinos, pero el seguro para nosotros más entrañable, y esta nota es una excusa para pensar en qué otras áreas que podemos apuntalar, estaría bueno que existan este tipo de reconocimientos, que son claramente importantes para que sigamos apostando a hacer ciencia en el país, no son los únicos, necesitamos un Estado presente, necesitamos buenos salarios, pero también está bueno que tanto instituciones públicas como privadas se ocupen de que haya más científicos en Argentina, y sobre todo científicos jóvenes.